Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo curaste Y a muy noche me fui de la esquina, y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mi se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro me pide aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Y a no sigas me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro me pide aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando, es la misma que estuve esperando